Hoy vuelven a estar juntos en un mismo escenario La gente los quería ver nuevamente Capital Federal se da este lujo El gusto para los amantes del cuarteto Aplauso bien, pero bien fuerte Que se escuche desde Buenos Aires Y todo el país Con la voz de Fernando En Turco Oliva Comienza el espectáculo de la mano de ¡Cachumba! ¡Saltando! Cinco años y hoy salgo en libertad Tengo que cumplir Con una boca Te cuido de mí Esta cosa aquí Y hasta para rogar Y hasta para rogar Y con una boca Y con una boca Y con una boca ¡Cachumba! 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 ¡A los amigos! ¡Sin! ¡Paradon, corazón! ¡Paradon! Cinco años y tres, tengo que hundir Tengo que hundir, tengo que hundir La chica del Congreso, que cuido de mí Esta noche, salgo de mi casa para robar Y tu amor por mí, vamos todos Pero el diario, la tele, la radio no se llama Esta mañana, que no me escriba la justicia de adiós Ahora no te voy a hablar Hoy tengo que ir a la cita a verte mujer A ver a mi amada, con un ramo de rosas Como tú lo esperabas Vamos todos Te recordaré, toda la vida te recordaré Te llevaré mi alma, porque te voy a hablar Aquí estoy de rodillas de ti He venido a la cita a la vez Y me abrazo a tu cruz para adorar Y decirte adiós Para vos, corazón, para todos amigos San Cristóbal Once Que ya tuvo que perder Mi compañera de ala Sárate, me quedé solo en la vida ¿Cuánto recuerdo mujer con el tuyo? Pero el diablo, la tele y la radio anunciaban que esta mañana Que en una esquina la justicia vadió a una mujer que robaba Hoy tengo que ir a la cita a verte mujer, a ver a mi amada Con un ramo de rosas, como tú lo esperabas ¡Vamos todos! Te recordaré, toda la vida te recordaré Te llevaré en mi alma por la eternidad Aquí estoy, de rodillas de ti, he venido a la cita ya ves Y me abrazo a tu cruz para llorar y decirte adiós Mi amor, saltando Levantando las manitos las chicas de Acosta para Mariana Para Mariano Para las tequilo tantos de congreso Un beso Para el zorro Para Matu Para Néstor Para su amigo Y a Dorrego La doce de aquí Levanta la rueda Magro ¡Vámonos! No, no volverá Esta sola en la calle porque ya no está No, no volverá Esta sola en la calle porque ya no está Y no, no volverá Y no, no volverá Esta sola en la calle porque ya no está No, 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 no Para vos corazón Para Romina Para Núni Levantate las manitos para vos corazón Los chulines cuarteleros Los chulines Bienvenido a los amigos de la barra de la espina Andan con la gente de Córdoba Bacú de Deje Mita Dolores Congreso Villa de Sócola No, 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 no ¡No, no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Nicaragua, amor! ¡Un clásico! Esta noche es por primera vez Este va a llevar hasta su casa En un cuarto los dos En un cuarto los dos Haremos el amor Toda la noche ¡Arriba las palmitas! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eva! Clavado en vivo En la ciudad de Córdoba Villa de Soto, Alderdi Almagro Para Luli ¡Urmica! ¡Uh! ¡Uh! Esa locura con tanta pasión No sabe lo que es miedo o no Se está vendiendo de tu corazón Y se aprovecha de tanta ilusión El que pide la prueba de amor Y decidida tú te entregarás Es el momento de tu corazón Y si estás Otra labor De tu corazón ¡Vamos! Porque te hará el amor Por primera vez Se llevará de ti Tu más bella flor Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor Porque te hará el amor Por primera vez Se llevará de ti Tu más bella flor Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor Esta canción es para mí, mi amor Villa Libertador Hey, la galera Los gigantes San Martín Villa Corina Y ya lo recuerda desde aquella vez Oh, ya supo nunca que pasó con él Pero ahí recuerda lo que un día fue Para olvidar No sabe qué hacer Crude Lesbe Con los años ayer le contó Tiene familia Y tiene su hogar Y ahora sabe lo que es el amor Para ser feliz Alguien sufrir ¡Vamos! Ya no te hará el amor Como aquella vez Al final se burló De tu corazón Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor Ya no te hará el amor Como aquella vez Al final se burló De tu corazón Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor ¡Vengan! Levantando las manitas ¡Vengan! La bienvenida a los gigantes A los amigos de Córdoba ¡Vengan! ¡Ven! ¡Núñez! A la gente de Núñez Porque te hará el amor, por primera vez se llevará de ti Tu más bella flor, ya nunca creerás en otro hombre que existe el amor ¿Por qué? Porque te hará el amor, por primera vez se llevará de ti Tu más bella flor, ya nunca creerás en otro hombre que existe el amor En otro hombre que existe el amor ¡Lleguimos! ¡Allá! 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 ¡Ay, ay, ay! La última cita, mi amor, tendría que haber sido esta noche contigo aquí ¡Allá! ¡San Cristóbal! ¡Allá! ¡Allá! ¡Alta Córdoba! ¡Bella Dolores! ¡Once! ¿Quién era Cabrera? ¿Quién era Rodríguez? ¡Para Pablo de Vélez! ¡Para! Tan más imaginamos lo que podía pasar Nos vimos desafiando ese peligro Hicimos todo el nombre del amor Mezclamos los legales con lo prohibido Fijamos una fecha para terminar Quisiera esta vez a ti fantástico Pero el deseo pudo más que el miedo Y quisimos amarnos por última vez ¡Vamos! ¡La última cita! Dijimos que esta vez debiera terminar Y nunca vernos más Ya que la mamá tanto como yo Pensamos que año iba a pasar ¡Vamos todos! ¡La última cita! Hicimos el amor Sentiendo que quizás podíamos volver Pero él amaba tanto más que yo Que la mata salí de aquí loco La chica de Merlo y de Moreno Cruz del eje A veces el amor es un castigo Fijamos una fecha para terminar Y sería esta vez a ti fantástico Pero el deseo pudo más que el miedo Y quisimos amarnos por última vez ¡Vamos! ¡La última cita! Dijimos que cada vez Debería terminar Y nunca vernos más Ya que la mamá tanto como yo Pensamos que año iba a pasar ¡La última cita! Hicimos el amor Soñando que quizás podíamos volver Pero él la amaba tanto más que yo Que la mata salí de aquí ¡La última cita! ¡Vamos levantando las manitos Para ustedes chicos de corazón Para los amigos de once Gracias por haber Por el apoyo ¡La última cita! Dijimos que cada vez Debería terminar Y nunca vernos más Ya que la mamá tanto como yo Pensamos que año iba a pasar ¡La última cita! ¡La última cita! Dijimos el amor Soñando que quizás Podíamos volver Pero él la amaba tanto más que yo Que la mata salí de aquel ¡Hotel! Sí La última cita mi amor Tendría que haber sido Hoy Esta noche Aquí Es fantástico Contigo mi amor ¡Dios! ¡Uh! ¡Mortal! Te quiero tanto No me preguntes más Te quiero tanto Y me despierto en ti Cuando despiertas Y me transformo en luz Cuando la luz Lama tu puerta Y en las mañanas Asalto la aventura Repitada Y siempre el negro gris Ote tu calor Que pare la divisa De tu espalda De tu espalda ¡Nada! 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 ¡La gente de Tucumán! ¡Nada! ¡Los condenados a tu música! ¡Gachumba! ¡Un chico para mí ¡Un corazón! ¡A los zorros, José de Sudías! ¡Las gritas ayeres! ¡Para Vane! ¡Para la Messi! ¡Vamos todos los dos! Yo soy la aventura La pura realidad La pura realidad ¡Toma la ternura! ¡Los son la vida! ¡Toma la esperanza! ¡La vida que me das! ¡Y no me alcanza! ¡No me alcanza! ¡Hoy querida mía! ¡Hagamos el amor con alegría! ¡Tratemos de vivir con fantasía! ¡Luchemos sin temor que hoy es en ti guía nuestro día! ¡Ah! ¡No me alcanza! ¡Márcita jardelito! ¡Sin temor! ¡Márcita jardelito! ¡Márcita jardelito! La pura realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que me das, y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Platemos de vivir con fantasía, luché más sin temor que hoy es el día, nuestro día La pura realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das, y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Platemos de vivir con fantasía, luché más sin temor que hoy es el día, nuestro día Te quiero tanto mi amor, no te imaginas cuánto te amo, mi amor ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Qué bonita, qué bonita que está Raquel esta noche! ¡Vamos! 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 ¡Se vio con Raquel esta noche! Durante ese cuarto No de ir No sabemos qué hacer Tiene cuatro hijos Cuatro Nada pa' comer Pa' pedir ayuda Nadie se soñó ¡Dotor Cuantos! Se sabe de gran hora, se sabe de gran hora Se sabe de gran hora, se sabe de gran hora La que vive con el sol, se ha pintado de sal y ha apretado un vestido ¡Qué bonita! ¡Esta la gente! ¡Esta la gente! ¡Esta la gente! ¡Esta la gente! ¡Que no te diga, sos una perdida! ¡Y sale a la calle! ¡Sale a la calle! ¡Ay, me queda de flora! ¡Y me completa con unas monedas gracias a Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, cada hombre para tu mamá! ¡Riguis! Que entrego su amor ¡Vamos a tu amor! Su hija y tu amor ¡Oh, oh, oh! Y de cuatro hijos ¡Cuántos! Y cada día conmigo Su saludo era en hora Yo soy tenido el cabello Se han pintado la cara Y ha apretado un vestido ¡Qué bonita! ¡Esta la gente! ¡Campale todos! Y sale a la calle a ganarse la vida Y aunque la gente diga, sos una perdida Y sale a la calle, sale a la calle Hay vestido de flor Y vuelve contenta con unas monedas Gracias a Dios ¡Lévanla! ¡Levantando! ¡Los chulines! Y sale a la calle a ganarse la vida Y aunque la gente diga, sos una perdida Y sale a la calle, sale a la calle Hay vestido de flor Y vuelve contenta con unas monedas Gracias a Dios Y vuelve contenta con unas monedas Que encontró allá ¿Allá dónde? ¡En la calle! ¡Los chicos de Ian Funes! ¡Los chicos de Ian Funes! 12 de abril El fan club ¡Dontor Cuato! ¡Para los pibes, Dontor Cuato! ¡Los chulines, cuarteteros! ¡San Luis! ¡Tucumán! ¡Arpaulo! ¡Los chicas de once! ¡Muy lones! ¡Muy lones! ¡Villa burguiza! ¡Villa Dolores! ¡Nomas! ¡Núñez! Esa mujer que le oye te goza, que te domina mi novio especial Te amas, 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 te amas Te amas, te amas, te amas, te amas, te amas Te amas, te amas, te amas, te amas Yo la quise como antes y siempre, yo te presenté Yo la quise como antes y siempre, yo te presenté Vamos Si tienes valor de contarte como esa, te espero esta noche la última partida No seas cobarde, te la defenderé como cuando pudiera Si tienes valor de contarte como esa, te espero esta noche a la salida del baile No seas cobarde, te la defenderé ¡Bajo Flores! ¡Como cuando fue mía! ¡Témala! ¡Hola! Para ustedes, chicos, de corazón para todos ustedes Para Leo, 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 Ariel, Ariel No más, no más, el grano de la vela Vamos para Marcelo, para los amigos de... El Cordobazo, que está transmitiendo por radio, está grabando todo Esa mujer a la cual te robaste, cuando más la quería, por la infadureza Le ha contado que no te interesa, yo por delicadeza te vengo a reclamar El ADPT, que ya no te quiero, si te cajas en mi reto, te quiero volver Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presenté Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presenté Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presenté ¡Eh! El ADPT ¡Eh! ¡Vamos! Si tienes valor de contarte como esa, te espero esta noche la última partida No seas cobarde, y la defenderé Como cuando fue mía Si tienes valor de contarte como ella, te espero esta noche la salida del baile No seas cobarde, y la defenderé Como cuando fue mía Si tienes valor de contarte como ella, te espero esta noche la salida del baile Si tienes valor de contarte como ella, te espero esta noche la salida del baile Si tienes valor de contarte como ella, te espero esta noche la salida del baile No seas cobarde, y la defenderé Como cuando fue mía Si tienes valor de contarte como ella, te espero esta noche la salida del baile Si tienes valor de contarte como ella, te espero esta noche la salida del baile No seas cobarde, y la defenderé Y el Humberto Todo el mundo la miraba, yo también me preguntaba No es posible que haya vuelto al lugar donde la amé Por eso fui a echarle en cara que ella estaba equivocada Y que ya no siento nada, hace tiempo la olvidé Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa Un día me devolvió el anillo que me di Y buscando otros caminos, volé como una paloma Y soy como un pantalillo, triste y solo me quedé Y para todos los juancitos, esto es Cachumba Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez ¿Otra vez? Sí Está rezando, pidiendo así lo que te vaya bien Y la sospecha que anda robando pa' ayudarlo, sí Y yo iba de mañana con una bolsa cargada y monedas para montar Y yo no soy ese marido que espera de mí Ya se prepara y hoy va a salir, ya es por última vez Lo besa a todos Mi perro sacudo Sí, volveré otra vez Y todos abrazados, esa vela ha salvado Pero jamás se devuelve La sepa al palo, toma toda esa tira Y cuando ha llegado Su padre pregunta por él Sus hermanitos que lloran ¿Por qué no habrá cara a comer? Un niño muerto en la calle No agitó y no sabe siquiera va a comer Un niño perdió su vida Fue la injusticia que acabó con él Un niño muerto en la calle La gente no sabe que irá pa' comer Un niño perdió su vida Fue la injusticia que acabó con él Ya no va a volver, cosito Su mamá lo espera como todos los días Y nosotros también Arriba no ellos Para las chicas de fan club de caravana Este tema se llama solo Para ustedes Que solo, que solo que estés, mi amor Palma, 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 palma a todos Esta canción es para ti, mi amor Esto, esto lo que estoy Esto lo que estás perdiendo Dónde lo que estás perdiendo Al Pairo, al Pairo Al Pairo Una para dos ¡Guacho! ¡Muchino! ¡Fuera! No pudiera borrar de mí, de mí estoy en el suelo Y no lo puedo evitar, de pasar cuando por dentro Si vas, ¿cómo negar que te amé? Hasta olvidarme de tiempo Fuiste tú mi salvación, ni la pura y mi obsesión Y solo queda este dolor, ese lento dentro ¡Vamos todos! ¡Solo! Me siento solo Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón Todo está perdido, no queda nada entre los dos ¡Solo! Solo, sin tu amor Solo, por siempre y solo Nunca ya la noche, que estoy solo sin tu amor Ya no sale el sol, no queda nada entre los dos ¡Solo! 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 ¡ La encontré llorando por amor, me sentí sufriendo con dolor Esa gran vez que eres, pues a ver que no hay dolor No podía creerlo que a mí me pasara Esa noche fría que me encontré, aquí en el fantástico Recorre el pasado, y yo te salgo a la mañana Y se aprivé esa puerta, aquella, y la viré blanco Y desesperado, intenté gritar No, no, nadie me está al altar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque siempre la iglesia será tu, tu, tu Esto recién comienza Y lo vas a cantar hasta que saca el sol Por eso, por eso no te la lleves todavía Dejala que bailes un poquito más Maldito coche negro, no la lleves al altar Y es para la iglesia, tu, 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 tu Mi lugar, mi lugar, mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque siempre la iglesia será tu, 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 tu Un maldito, no, 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 la llave es la lata, no, 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 no Porque se da la iglesia, será punto final Señor juez, la que antes será mi novia, la que antes será mi novia Se olvidó de mí, arrueso, porque estoy en prisión Se olvidó de mí, y yo me tapé, señor hombre Me tapé, señor hombre, ya que estoy Ante ti, señor, yo te pido perdón, yo te pido perdón Sufrí mucho en la vida, noches de hambre y de frío Que viene de sanción, desde la baja vida, desde la destruida Quiero confiarte a Dios De la malaria, señor, de alma interno De algún envejecido rojo y el color Pues se empezó a pagar ocho años de mi vida En la serra lloré, tantas veces ya aprendes que la suerte se termina Se te pasan los días, se te pasan los años, ya no tienes familia En la cárcel aprendes que me sonido de hacer, no existe paz en tu vida La que antes será mi novia Y me tapé con su nombre Nadie va a visitarme, no Solo era lo peor del corazón Yo no tengo alegrías Tan solo espero que llegue El día el que yo dejé de ver la sangre Vّuie Aprendí a robar, a frenarme y en ti 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 ¡Vamos! ¡Vamos a las 7! Y estoy recogiendo las cosas precisas Aprendí a robar, a frenarme y en ti ¡Vamos! El día que puedas Me matas con alguien ¡Vamos! 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 Y te daría el placer, y te daría el amor, y yo guardé en el alma Estoy enamorado, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Y quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar Y quiero hacerte olvidar, de todos esos hombres que eres, de esa coordinación Sí, me enamoré de vos, una vez, un sábado que te conocí en el fantástico Te canté al oído, bailamos cuarteto los dos amarraditos, nos enamoramos Me enamoré de vos Y te daría el placer, y te daría el amor, y yo guardé en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Y quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar Y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres que eres, de esa coordinación Buenísimo Buenísimo Cuántos, 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 cuántos temas Espectacular Cuántos temas pasaron por este escenario, pasaron, pasó toda una vida Toda una historia No se escucha, ¿eh? Porque nosotros, nosotros somos amantes, mirá Te voy a contar un secreto Nosotros, además de ser amigos, además de ser la misma cosa Somos como un disco Cachumba el disco, yo soy la canción Somos un sentimiento que nos quisimos quedar ahora Desde ahora en más para siempre para ustedes Para el zorro Somos amantes Es difícil, es difícil Es quererte desde lejos Y no poderte llevar De la mano por ahí Siendo amantes al verde Ahí va Pongo el despertador en la mesita Porque tengo que volver A mi otra casa Antes que salga el sol Me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Y un sueño metido entre mis ojos Y un sueño metido entre mis ojos Me iré deprisa Y un sueño metido entre mis ojos Cansado de estelar entre dos luces No supe defender a romper mis brazos Que di la libertad que nunca tuve Y voy por la ciudad muy de mañana Meditando sin razón mi rumbo fijo Que gana de ocultar, no entiendo nada Porque he perdido amor en el silencio Ser amante, querer y no poder vivir al sol Ser amante, una flor de papel en el amor Ser amante, entregar lo mejor de cada instante Ser amante, que difícil mi amore será Amante Que difícil ser, solamente amantes El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar El amor es una gota de agua en un cristal Es una fruta para dos Para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es una gota de agua en un cristal El amor es llorar cuando no dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar con miel de corazón Es perdurarte tú y comprenderte yo El amor es parar al tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdurarte tú y comprenderte yo El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea acá Es algo entre tú y yo ¡Vámonos! El amor es chorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es pesar Uniendo el corazón Es perdonar de ti Comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo con las dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Ey! El amor, el amor, el amor El amor eres tú Y yo ¡Gracias! ¡Gracias! El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea acá Es algo entre tú y yo ¡Vámonos! ¡Vámonos otra vez! El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es pesar Comiendo el corazón Es perdonarme tú Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es amor El amor es amor Para Maquena El amor, el amor eres tú 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 y ser Mortal Seguimos cantando ¿O se enamoraron? ¿Qué podemos hacer para que suelten las... Soltala Soltala de la cintura Y arriba las palmitas ¡Ahora! ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué te recibes? ¡Seguimos! ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas, che! La chica de la escuela me tiene de la cabeza Y yo Que le hago todos los deberes Con su cuaderno bajo el brazo Con su pelo suelto Y sus ojos bellos La veo todas las mañanas Recorriendo siempre el mismo camino Llevando mi mochila llevo Yo igual que ella El mismo destino Quisiera yo decirle algo Pero no me atrevo Porque soy un tibio Con su carita la bonita Son sus ojos dos estrellas Con su faldita de colores Cuida con el bien Y las sombras ¡Vamos todos! La chica de mi escuela Me tiene enamorado De su carita tierra Estoy ilusionado Estoy ilusionado La chica de mi escuela Es bella y bonita Quisiera yo decirle Que es mi preferida La chica de mi escuela Me tiene enamorado Levantando las manitos Arriba Ella 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 me tiene de la cabeza La chica de mi escuela Me tiene enamorado Me tiene enamorado De su carita abierta Estoy ilusionado La chica de mi escuela Es bella y bonita Quisiera yo decirle Que es mi preferida ¡Vamos todos! ¡Saltando! ¡Miradera! ¡Migrano! ¡Migrano! ¡Almero! 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 ¡11! ¡San Martín! Ella me tiene de la cabeza Me hace el 8 ¡No! ¡Seguimos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡A mover la cinturita! ¡Todo! ¡Esta noche todo el mundo! ¡Chulín, chulín! ¡Era! ¡Para el zorro! ¡Era! ¡Para el zorro! Yo me fui para el Capón En un pliego de mi escuela Yo me fui para el Capón En un pliego de mi escuela Allá conocí la punta Y el delito de su casa Allá conocí la guacha Díngalo y reglazo El asomín como el agua Y dulce como el miel Pasó por los chuchulines Saladito con una alegría Mándole hacia el amor ¡Ey! Y no vamos sí ¡Chulín,yschulín! Vamos. Chulín, cholín,ychulín Chulín, cholín,井chulín Chulín, cholín, cholín, chulín, cholín, chulín, chulín Y siempre pedía más Llévala, levantando y moviendo y gozando Esta noche le pueden bailar todos Chulín, chulín Chulín, chulín Y siempre pedía más Chulín, chulín Chulín, chulín Chulín, chulín, chulín Y siempre pedía más Llévala Sí, pero no Sí, pero no ¿Están cansados? Me tomo el palo ¿O no? ¿Seguimos? Bien, bien, bien Ahí va, moviendo la cinturita, ahí va Otra 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 ¡Bailalo! ¿Están cansados? Y entonces ¡Arriba las palmitas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hala! ¡Saltando! Me quieres a tu modo sin entrega, mi amor Y a veces Y a veces me parece que quisieras Alejarte de mí Quiero estar conmigo Quiero estar conmigo Me quieres Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor Me quieres Me quieres Me quieres Me lastima Tú me llame Lomas Once ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay, mes! ¡Corrego! ¡Presente! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me quieres Sí, pero ¿de qué manera? Te juro de amor No lo comprendo Amar es entregar la vida entera A quien me verás Ser estar queriendo Me quieres Sí, pero ¿hasta dónde? Que te da tu amor Que ni a besar se atreve Y que a mi corazón No corresponde Porque a mis besos Lo apagas con nieve ¡Para todas! Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Porque tu amor Me hiere Me hiere Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Porque tu amor Vuelo 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 Desacudiendo Desacudiendo Para ustedes chicos de las zonas amigos de San Cristóbal Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor ¡Saltando! 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 ¡Muy cansados! ¡Vaya! ¡Aventurera! Traicionera Engañadora Mentirosa y mala mujer No sé por qué Me engañaste y te fuiste coer No sé por qué mujer Sin mi vida a ti te entregué Hermoso amor, que en el pasado vivimos locos Todo se terminó, vete pa' allá, y tu dos, pero vamos Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa Así que yo aquí, a la mujer Todo el tiempo existe el año, hay cariño que te da paz y razones No te hice mal, te haré de verdad Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora Aventurera, mentirosa, sin cariño Y mala mujer, fue muy bueno tu teatro Me engañaste como niños y razones, pero pagarás Algún día, mujer, tu mamón de los pedido a ti Mala, 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 mala mujer Mala, mala, sin corazón No merece nada de amor Ahora Mala, 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 mala mujer Mala, mala, sin corazón Vete pa' allá Y vete Y vete de mi lado Aventurera, traicionera, engañadora, mentirosa Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa Mala, mala, mala mujer Mala, 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 sin corazón No merece nada de amor Mala, 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 mala mujer Mala, 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 sin corazón Vete pa' allá Y vete de mi lado Aventurera, traicionera, engañadora ¿Están cansados? Sácalo entonces No hay pesos Y si no hay pesos en la noche no pasa Una casa que sea donita Y una piscina para nadar Y vestido de mil colores Y una jipeta para pasear Un Mercedes para amigos Y un chofer vestido muy bien Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir ¡Vamos! La cocina es lo que quiere Para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy buen Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que el mismo No hay pesos para contar Romántico, simpático Es bendito y fantástico Su eterno enamorado Y eso para ella no vale nada ¡Vamos! ¡Vamos a todos otra vez! Y así nada es lo que quiere Para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy buen Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que mis bolsillos No hay pesos para contar ¡Ay, mamá! Levantando las manitas Y gozando ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Eh, eh! Y nos vamos, y nos vamos Gracias, chicos de corazón A todos los amigos ¡Es fantástico! A los amigos de Once Casi nada es lo que quiere Para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy buen Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que los mismos No hay pesos para contar ¡Ay, mamá! Gracias, chicos Gracias de corazón ¿Te gustó? Sí ¡Vamos, vamos, vamos! Estuvo bueno Seguimos cantando Nos vamos ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Bravo, bravo! Gracias de corazón a todos ¡Chau, chau! ¡Aquí hay de corazón a Martínez! ¡A todos! ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Esto fue Cachumba para todos ustedes! ¡Esto es cuartito! ¡Esto es Cachumba! Chumba Chau Bravísimo Chau